Música ¡Vamos! 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 Con eso es el motivo de darles gracias a nuestro Padre Santo Patrono San Juan de Dios que nos dé vida y salud. Ahora sí, todos los compañeros que los invito para participar. ¿Cuánto tiempo tardó en elaborarse todo? Tiene dos meses en elaborarse. ¿De qué ha hablado usted? De San Juan Chocos. Sí, de hecho es el primero, el pionero de los toros gigantes. Desde hace 37 años, inició la quema de los toros gigantes. ¿Cuál es su nombre? Bernardo Sánchez Contreras. Sí, Bernardo Sánchez. Bernardo Sánchez, gracias. Milas. Milas. No se sabe, pero no se sabe cuánto se lleva entre fufetería y papel machín. ¿Cuántos cohetes se ponen en cada toro? Bueno, para nosotros el regalamentario son siete gruesas, del pequeñito. ¿En total cuántos son? Sería como unas mil piezas. ¿Mil piezas? Ajá. Ok, le agradezco mucho. Sí, gracias. ¡Nosos! 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 Notos! A69 2 certotransout ¡Gracias! 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 ¡Gracias!